La mirada transparente la dirigimos hoy al seminario, porque a lo largo de toda la semana, los seminaristas han visitado nuestras parroquias para hablarnos de la vocación sacerdotal y sobre todo del día del seminario que se celebra tradicionalmente el día de San José, aunque este año la liturgia lo ha trasladado al 20 de marzo. El seminario es el corazón de la diócesis. Los seminaristas, jornada tras jornada, van descubriendo con ilusión los testellos más hermosos de la vocación sacerdotal y la necesidad de una formación integral acorde con las exigencias de los tiempos. Pidamos por los seminaristas y ofrezcamos generosamente nuestra ayuda al seminario. Danos, Señor, sacerdotes santos, a la medida de tu corazón. Danos, sacerdotes, que nos transmitan tu palabra, que nos anuncien tu evangelio y que nos descubran los caminos de un auténtico cristianismo, siendo maestros de la palabra, ministros de tus sacramentos y guías de nuestras comunidades.